Mi vida y amor Mi vida y amor De que la quiero antes de tus recuerdos me pongo a pensar Mi vida y amor Mi vida y amor De que la quiero antes de tus recuerdos me pongo a pensar Mi vida y amor 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 Recordando los besos de abrazos que tú me los dices en aquel lugar Mi vida y amor 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 Gracias.